Mi nombre es Héctor Muñoz, yo soy antropólogo y soy investigador del proyecto Archivo Cantos Cautivos. El Archivo Cantos Cautivos es una investigación que originalmente inicia una investigadora chilena residente en Inglaterra que se llama Katia Chornik y ella a partir de una serie de investigaciones que estaba realizando en torno al tema de la musicología, de memoria, derechos humanos, ella recopila una serie de testimonios que hacían referencia a música que se escuchó, que se compuso y que sonó en los contextos de prisión política y tortura durante la dictadura. Creo que este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones, este tipo de proyectos en el fondo permiten seguir abultando distintas miradas acerca de un hecho histórico que nos marca como sociedad, como país. Gracias. 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 Gracias.